Cuidado, son el. ¿Como no? ¿Y lo que hacen? ¿Esto es un ejemplo? No, no. No, no, no. Ya lo tienen, bueno, no lo pezaron. No. ¿No? No, no. Ah, para tres. Eh, bueno. Ya que lleva, ¿no? ¿No? ¿Qué es? No, no. No, no. Ah, un car. No, no. No, no lo hay en cuenta. ¿No lo hay en cuenta? No, no lo hay en cuenta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.